El primer bloque de día 8 para hablar con el Secretario General del Sindicato de Emplea Público, José Emilio Pien. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, estamos en conciliación obligatoria, han acatado, ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, primero hoy hemos debatido en un plenario muy importante las circunstancias políticos sindicales en que sale esta conciliación, ¿no? Bueno, adelanto que vamos a acatar la conciliación con dos condiciones. Pero digo, este análisis es inevitable dentro de nuestro gremio, teniendo en cuenta quién la pidió, cómo la pidió, quién la concedió, cómo la concedió, y algunas cosas que la propia realidad se encarga de... A ver, pedirle a la pidió el gobierno. No. Bueno, formalmente, la semana pasada, si leemos, me parece que en la edición del martes, en la voz del interior, veremos que un cópico dirigente formalmente y públicamente pide la conciliación. Además de acusar a algunos trabajadores de no cumplir los horarios. Pero pide la conciliación. El CEP no es precisamente. Rápidamente el gobierno en 24 horas decreta la conciliación y en otras 24 horas, Áviles, lo recibe prioritariamente a este sector que no es un gremio con personería. Puede recibir a quien quiera por otra parte, ¿no? Pero es, digamos, sugestivo. Alguien lo pide, alguien se lo concede, y al otro día alguien se reúne en términos que los propios participantes han definido como un almuerzo de amigos, ¿no? Bueno, entonces creo que va quedando más o menos en claro, nosotros como gremio, que venimos hace un mes y medio, dos meses, sufriendo una persecución implacable. Nosotros somos los malos, los traidores, los amigos del gobierno, los que arreglamos, los que no somos dignos de confianza. Y resulta que esos mismos son los que han pedido por los diarios la conciliación, obviamente que cuando la han pedido por los diarios ya la tenían arreglada. Se las han dado, la han acatado sin condiciones, lo han recibido en primera instancia, y entonces uno pregunta quién es el socio del gobierno. Nosotros no somos. Me da la sensación, Pien, que a diferencia de otros conflictos, en esta oportunidad es como, más a menos el reclamo común de todos, que me parece que tiene que ver con la cuestión salarial y algunas otras indicaciones. Hay una espuja importante. Usted se encarga de decir en cada acto que lo hemos visto, de que usted no va a hablar mal de ningún trabajador, pero de hecho lo acaba de hacer, desliza ciertos palos, si se quiere, para otra gente. Y en otros sectores, vamos a hablar, por ejemplo, de UTS, de autoconvocados, me parece que se están jugando otra cuestión. El hecho de ser recibidos para ellos puede ser visto como un logro, porque son premios que están surgiendo. Digo, por ahí se están jugando cuestiones diferentes los distintos sectores. No, nosotros no tenemos ningún inconveniente que el gobierno reciba a quien quiera. Me parece que si gestiona la administración pública debe recibir a todo el mundo. Simplemente hemos hecho un análisis de un hecho. Un hecho que se nos impone a nosotros, y en el que los únicos que tenemos para perder somos los gremios con personería. Porque somos los únicos que asumimos riesgo. Está la muestra de lo que ha pasado con los técnicos aeronáuticos esta semana. No a cantar una conciliación, el Ejecutivo le pide a la justicia que le cancele la personería gremial. Ese es el riesgo que asumimos nosotros. Los que no tienen personería, los autoconvocados, todos los demás que no son gremios con personería, no tienen riesgo. Y por eso llama más la atención que sean los que pidan la conciliación. Pero, bien, usted no puede negar que el hecho de que formalmente se los tome como negociadores o se los llame a negociar, cambia el mapa gremial, digamos. Sin duda que no cambia. En un lugar donde anteriormente solamente estaba el CEP, tenga o no todos los afiliados, por ejemplo, en el sector salud, bueno, surgen nuevos actores que de algún modo son competencia del CEP. Mire, nosotros no tenemos ningún traitero, no tenemos ningún inconveniente de ninguna naturaleza. Lo único, déjenos que con claridad, digamos, che, los hechos son estos, ¿eh? Porque con la misma claridad que nos han estado peleando por oficialista, por legislador del oficialismo, por traidor, porque no hay confianza, por todo eso, con la misma, en la inmensa mayoría de los medios, además, y de los programas, déjenos que con la misma claridad digamos, che, ojo, nosotros no pedimos la conciliación, lo pidió otro. Miren quién lo pidió, miren cómo lo pidió, miren cómo se lo dieron, y en eso, bueno, en buena hora. ¿Cómo piensa que va a ser la actuación del Tamirano dentro de la negociación, cuando esté sentado usted más en la mano con él y en los ministros? ¿Y quién dice que yo voy a estar sentado más en la mano con él? Bueno, se va a hacer votar, se va a anticipar, miren. Mire, yo no sé cómo va a ser, nosotros cuando nos citen vamos a ir como gremio, no vamos en conjunto con nadie. A nosotros nos han impuesto una conciliación, cuando nos citen, iremos, si se cumplen las condiciones que hoy el plenario plantea. ¿Cuáles son las condiciones? Dos. Primero, retrotraer todo el estado de cosas al primero de octubre, que es la fecha en la cual nosotros entramos en el conflicto. Pero tiene que devolver la plata, ¿no? Por supuesto. Eso implica dejar sin efecto sanciones y descuentos, y devolver la plata descontada. Porque, como dice la sana doctrina, la conciliación es para retrotraer la situación. Tal cual lo dejamos planteado en esta presentación, que yo cuando salga de acá me voy al ministerio a formular, que es donde contestamos lo que el ministerio nos plantea, y en donde comunicamos cuál es nuestra posición con estas dos condiciones. Ahora, ¿usted cree que el gobierno va a devolver, dígame? Ah, no sé, yo no creo ni dejo de creer. Yo planteo mis condiciones como el gobierno plantea las suyas. Bien, pocas veces se ha visto una conciliación que comienza a regir cuando todavía no hay ofertas concretas. Bueno, sí ha pasado, pero digo, es la menor cantidad de veces. Es como que todavía no se ha puesto sobre la mesa ninguna oferta que ustedes hayan podido rechazar o observar, etc., y ya están dentro de la negociación. Y sin embargo, ¿alguien pide la conciliación? Está tensa, ¿no? ¿No será que tiene razón algún funcionario que dice, lo vamos a arreglar dándole unos pesos solo a los médicos, y al resto no? ¿No será por eso? No, de cualquier manera. A mí, pero si no, no lo hubiesen llamado a ustedes. Ah, y tienen obligaciones, ese es el problema, porque tenemos personería. Pero a los enfermeros también lo han llamado. ¿Han llamado a los médicos, a la UTS, a los enfermeros, a ustedes? Bueno, no sé, yo simplemente analizo y saco algunas conclusiones, no hago ninguna afirmación, porque no soy ni el vocero ni el intérprete del gobierno. Yo lo que puedo decir es qué vemos nosotros, cómo nos organizamos como gremio responsable, y qué respondemos. Sí, una última, digo, que era como relegada la cuestión de fondos de los trabajadores, porque lo escucho a ustedes decir, bueno, los otros actores son funcionales al gobierno, ellos de algún modo pidieron a ellos la conciliación, antes de nada, y ellos dicen, bueno, usted es legislador electo, usted está transando, si se quiere, con el gobierno. Usted me lo ha dicho, ha habido una campaña de cruces entre los dirigentes gremiales, pero las bases están pidiendo un aumento salarial cierto, en la cuestión de... ¿Y qué es lo que estamos expresando nosotros? No, no, por eso le digo, para no relegar a la cuestión... Usted ha dicho algo correcto recién. Nosotros, nos parece muy paradójico, y por eso no creíamos que iba a haber una declaración de conciliación. Si nosotros estamos pidiendo hace más de un mes, la reapertura de la negociación salarial, de la negociación, nos dicen, no, no hay nada, y por acá nos dicen, vengan a la conciliación, que es sentarse a negociar. ¿Cómo es esto? No es que no quieren reabrir la negociación, ¿cómo es que entonces ponen la conciliación? Pero reitero, estas son las cuestiones paradojales. Nosotros como gremio, si no aceptamos la conciliación, tenemos un riesgo, somos los únicos que tenemos riesgo. Nos pueden quitar la personería. Los demás no pierden nada, no tienen nada. El día que vino Viner a Córdoba, estuve esquivar ético en Viner, presentando el proyecto del acueducto del río Paraná, Sosa me dijo que no iban a ofrecer incremento salarial. Ya estaban en conciliación, ¿eh? Ese día estaban en conciliación, porque de hecho la nota fue por eso. ¿Qué pasa? Son de más, para lo que yo digo. Bueno, para la sorpresa que nosotros tenemos. Bueno, entonces, figuremos en esta situación. ¿No ofrecen plata a los hombres? Vamos a decirlo claramente. Nosotros no vamos a ser funcionales a ir a sentarnos. En el escrito, que voy a presentar yo enseguida, hay un párrafo que dice claramente, esto es una advertencia al gobierno. A ver si lo encuentro. Respecto a la segunda condición, la segunda condición es que en la primera reunión se pongan sobre la mesa todos los temas, incluyendo todas las reivindicaciones que el gremio tiene planteadas. Respecto a la segunda condición, tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo tome conocimiento que sin respuestas a las demandas planteadas en el conflicto, es decir, sobre la nada, como han advertido algunos funcionarios por los medios, sobre la nada no se puede conciliar, que es el objetivo de este procedimiento. Nosotros no vamos a ser funcionales para que la conciliación sea la nada, y mucho menos para que sea la respuesta parcial a un sector en detrimento del resto de los trabajadores. Yo pienso, y tengo la sensación, Nicolás, a ver, lo hemos hablado muchas veces, creo que alguna vez también se lo he dicho a usted, el tema de los tiempos, sí o sí, o sea, a ver, estiraron, estiraron el conflicto hasta llegar a una conciliación obligatoria, forzar una conciliación obligatoria para el 8 o el 9, que le dan los tiempos justos, legales, para 25 o 10 hábiles, 15 y 10, que es la prórroga, para que el tema lo tome de la sota. Quédese tranquilo, ni 15 vamos a esperar con los brazos cruzados. Es decir, si no hay propuesta concreta en estos días, en la primera reunión que va a ser en los próximos días, ustedes no acatarían la conciliación. No levantamos de la conciliación. La hemos acatado, con dos condiciones. Si no se cumplen las condiciones, digo, la hemos acatado para eludir, por lo pronto, el riesgo de una sanción por no acatarla. La acatamos, pero con condiciones. Y si la propuesta es como se barajaba hace un tiempo atrás, un pago extra a fin de año, y patear todo para el próximo gobierno... A mí nunca nadie me ha hecho ese planteo. ¿Y si le plantean eso en la conciliación? Yo creo que desde ya hay una respuesta al respecto, porque ha sido adelantada, por lo menos por nuestro gobierno. Nosotros vamos por una recomposición, o por medidas que tengan que ver con la cuestión del salario. Pero si Sosa viene y le dice, mire, pie, esperemos 10 días más. ¡Qué bueno! Esperemos 10 días más. Que va a regredar a Sota, que va a regredar a esta. No. Para nosotros el gobernador tiene que ejercer en plenitud, como lo hace hasta el último día de su mandato. Firma contratos con Biner, firma exenciones, da subsidios, toma disposiciones. ¿Qué es lo que debe hacer legítimamente el gobernador? En lo único que no puede y tiene autolimitación, es dar respuesta a los trabajadores. Es una suerte de derecho constitucional sui generis, el que estamos asistiendo en Córdoba. Bien, ¿y cuál es la cuestión de fondo de esta negativa? ¿No hay plata realmente? Recién hablamos, y más tarde vamos a hablar con la astronautera, de la cuestión financiera general, pero también de la provincia. ¿No hay plata? ¿Hay una decisión política de dejarle toda de la sota? Si no hay plata, hay que preguntarse cómo fue esta administración que llega al final, que comenzó con plata en disponibilidad en la casa, y que termina, si es que no la hay, sin plata, y dejándole una situación complicada al próximo gobernador. Digo, porque si les viene a los gremios en general, no solamente a hacer un panorama complicado para el año próximo, teniendo en cuenta que ya se habla de paritarias con un piso, con un techo mucho menor, se habla de que, bueno, las situaciones de las administraciones no son las mismas, la inflación tal vez, si dices, va a ser un poquito más baja, pero eso va bajando las expectativas salariales. Si ustedes ya arrastran de este año un conflicto, va a ser un poco complejo, ¿no? Por supuesto, claro que es un problemazo. Si nosotros vivimos del presupuesto, no hay duda de eso. Y si el gobierno administró también que deja la caja vacía, claro que se nos complica. Ahora, necesariamente hay que preguntarse cómo fue una administración que deja la caja vacía. ¿Y cómo fue? ¿Usted cómo la califica? Si deja la caja vacía, las consecuencias son las confusiones que están a la vista. ¿Por qué está tan enojado con el Chiareti? No, no estoy enojado, no, de ninguna forma. Sí, usted no se enoja. Yo no me enojo nunca. ¿Por qué está tan dolido? Tampoco, dolido. ¿Es un peronista distinto, Chiareti? Sí, yo creo que soy un peronista distinto, sí. Sí. Tenemos alguna historia en común. Los dos empezamos siendo delegados del mismo gremio. Él era contratado y pedía el pase a planta de los contratados. Yo ya era delegado. Yo pido lo mismo que él pedía cuando él era delegado del gremio. Nada más que él ha cambiado y tiene derecho a cambiar. Mi opinión ahora piensa que los contratados se tienen que ir. ¿Por qué cambia? Pregúntenle a él. Yo no soy su ex. No, pero usted se ve de la gremia. No, no sé por qué cambia. Ahora, supongo que la vida le habrá ido haciendo cambios de forma de pensar. De distintas maneras, el peronismo seguro lo ven distinto. O lo viven distinto. Me da la impresión de que en muchas cosas sí. De que en muchas cosas sí. ¿Y usted no apareció en ese caso de los otros? No, yo no soy parecido a nadie más que a lo que... Lo más parecido que puedo a lo que yo aprendí que Perón había planteado. Ese es mi preferencia. La última, breve. A la luz de todo esto que usted hablaba, del ataque que ha recibido, etc. Y de lo que se viene, ¿va a asumir la banca? ¿Se arrepiente de haberse postulado? ¿Le parece que puede ser? Ya lo ha dicho en varios oportunidades, pero han ido avanzando los días, los conflictos. ¿No le va a quedar inconvenientes más adelante tampoco? Hay muchos de estos ataques que van a cesar el 11 de diciembre. Porque es obvio que tienen como objetivo que yo no asuma. Lo que nadie tiene en cuenta, pocos tienen en cuenta, a pesar de que lo hemos dicho, que estas no son decisiones personales. Estas son decisiones que tomó el gremio y que tomó la CGT de Córdoba. No, Pepe Pien individualmente. Entonces, son decisiones sobre las que no se vuelven, porque tienen un anclaje ideológico. Es Perón el que dijo que vayan los representantes ahí. No es Pepe Pien, ni es Kearenti, ni de las otras. Bien, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. A ustedes. Nos vemos.